buenas tardes youtube vamos a esta es una chevy traverse 2013 vamos a quitarle la defensa para poder llegar a donde está el el condensador del aire acondicionado que está parece que es el que está roto miren aquí ya le quitamos la llanta esta parte es la que cubre toda la parte está de aquí se tiene que quitar este quitándole estos los clips que lleva aquí se pone la parte la pieza y se pone el clip y luego se la queda apachurrándole este miren para quitar la defensa se necesita quitar un tornillo este tornillo va aquí en esta parte a ver si la pueden ver ahí va ahí se quita y después nomás son unos ganchitos esta parte son unos ganchitos que agarran a la defensa que la agarran de estos cuadritos que están aquí miren aquí paso mi dedo nomás este con la ayuda de un este déjenme acá lo tengo con la ayuda de de este ganchito que está cerrado se van este se van este por abajo se van jalando los ganchitos y se jala la la defensa la está el bumper que es de plástico de este lado ya hice lo mismo miren ya le quita el tornillo que va aquí para quitar este primero se quita el plástico el que es que le llaman para que no se enlode y y aquí van los hoyos estos se enganchan con los ganchitos que van acá abajo el plastiquito ese negro este este cuando lo pones lo apachurras y le hace clic y todo se se engancha otra vez entonces acá arriba aquí arriba lleva estos tornillos que ahora sí que daban y aquí van así que te di de atrás a ver voy a quitar los voy a quitar los caminos aquí en donde voy ya los tenía aquí es que era hace para atrás quitándole son 2, 4 6, 8, 9 9 tornillos que lleva aquí entonces si ven aquí está un cuadrito ahí que es el que detiene le alzan para arriba se sale acá está el otro y ya como ya estaba desconectado se cae pero ahora lo que quiero que vean aquí 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 se tiene que apachurrar este para abajo y se sale para afuera ahora ponemos la defensa para un lado porque vamos a enseñarles como fue que descubrí donde estaba el leak del aire acondicionado este es una herramienta que detecta es como si detectara el olor al frion así es para abajo miren a ver miren va detectando eso bueno si escuchan que lo voy a hacer lo voy a hacer reset para que vuelva a agarrar bien pero cuando lo pongo aquí suena más pero si ven aquí está bien mojado y esto parece que es frion es el líquido del aire acondicionado que está aquí entonces el radiador el condensador ya no sirve por aquí va a tener un leak o puede ser los sellos que están aquí entonces debo de mirar cuál es lo que no sirve otra vez le voy a pasar la de esta si escuchan ahí escuchan cuando empieza ahí detecta el líquido que que se tiró ya tiene ya tiene días por eso ya no pero cuando recién la cuando recién este lo descubrí le hacía más fuerte ahorita está como ya se está secando ya pero vamos a bueno vamos a apagar este ahí está miren aquí regresamos otra vez para cambiar el el lazy condenser este ya le a ver esto es de atrás vamos a hacer hacerlos acá desde el principio así estaba así para miren aquí estaban los son las las mangueras ya las había quitado así este tornillo va aquí apretando aprieta para adentro y empuja bueno ya lo quitamos entonces este este se apachurra aquí los los dos se jala para acá ah pero primero esta parte de aquí se tiene que salir si no 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 se puede salir el este el condensador aquí va tres tornillos uno dos ya los había quitado y aquí está el otro acá lleva lo mismo uno que ya estaba quitado este y el otro que está aquí entonces nomás dale un poquito para arriba y tienes que sacarlo así miren este ahí ponía ahora aquí igual igual se apachurra aquí saca y se jala para arriba y se se jala para arriba este es el que tiene todo 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 bañado puede que haya sido un líquete por aquí pero ahí está ahora vamos a hasta a a ver si el nuevo trae todo esta es la parte número de parte ahí está a ver si trae todo para poner viene bien protegido miren ahí está este es el nuevo rodeador el de comenzador aquí un tuchillo este es lo mismo tiene lo mismo así que pone todo donde ya vamos aquí está la protección de los sacrificios estos de la protección este vamos a tener que hacer otro otro video porque este no miren igualito miren es lo mismo la misma lo mismo lo mismo lo mismo abajo lo mismo pero el problema que no podemos ponerlo ahorita porque no vienen estos sellos estos se tienen que comprar se tienen que poner nuevos entonces son dos diferentes uno más chico porque la línea una es la high pressure de alta presión y la otra de low pressure que es la de baja presión tenemos que tengo que ir a comprar las entonces este voy a hacer otro nuevo video para para poner cómo se instalan cómo se recargan las líneas de frío así que nos vemos en otro nuevo video